Saludos y bienvenidos amigos de Queventos Puerto Rico, nos encontramos con la Orquesta del Sur al Norte, quienes están presentando su quinta discografía Somos Salsa. Esta orquesta está integrada por los miembros José Luis de Jesús, Liberty Rolón, estoy de invitado Víctor Soni Hernández, Julito Alvarado, Joel Adorno. Joel Adorno, estamos aquí presentando su nueva discografía, tengo entendido que tienen un nuevo integrante en la orquesta, José Luis, ¿cómo surgió este acercamiento? Es una persona bastante joven y la realidad es que no todas las personas de tu edad se acercan a esta música y les gusta, son apasionados. Pues mira, desde muy pequeño estoy acostumbrado a escuchar la salsa porque en mi casa se escuchaba la salsa, ya cuando entro a la orquesta fue por recomendación del sonero y cantante Primi Cruz que hace el acercamiento con Julito y le menciona que me había visto en calle y pues me recomendó para la orquesta del Sur al Norte que para ese tiempo estaba buscando un cantante. De hecho, estoy debutando como compositor también en esta discografía, en el tema Somos Salsa, también en No Quiero Perderte que escribimos ese tema entre Julito y yo y de verdad pues he aprendido demasiado y me faltará por aprender, estoy más que contento con esta oportunidad. Por supuesto que sí, ahora mismo me pueden hablar un poco de las colaboraciones que tienen, mencionaste que habían colaborado con Víctor, Sony que está aquí presente y el señor Domingo Quiñones. Sí, Domingo ya había participado con nosotros en el tema La Voz de la Experiencia que es de su autoría también, compositor y en el caso de Sony pues algo un poco diferente y se sale de lo común porque Sony ha sido el ingeniero de grabación de nosotros por las cinco producciones en estos siete años. Pero Sony también hace unos años atrás había tenido su disco de solista y en esta ocasión nos trae esta canción que es el que está ahora en promoción y entonces terminó lo nuestro que su hijo se la da y le dice, mira papi chequeé esta canción, es una canción de un dúo de México que se llama Los Hermanos Herreras y la encontré muy comercial y entonces Sony me trae ideas que si podemos fusionar con merengue, que si Timba, él trae una idea y entonces resulta que termina cantando y siendo invitado en el disco con José Luis. O sea que la grabó y la cantó y pues yo creo que eso es bueno porque yo creo que él sabe desde el día uno todo el sacrificio que ha sido el proceso desde el sur al norte porque él ha estado ahí y todos los jóvenes y los cantantes que han pasado y los músicos del grupo han pasado por las manos de él porque él es el que graba todo. Así que ha sido una colaboración, un trabajo colectivo no solamente de nosotros dos sino de todo un grupo, de todos los músicos que han pasado, de los cantantes. Ha sido un aprendizaje para ellos y para nosotros. Ha sido muy bueno. ¿Qué trae de diferente la nueva discografía del sur al norte? Vamos a dejar que Sony nos exprese más o menos lo que él entiende dentro de sus años de experiencia. Fíjate, este disco que es el quinto álbum del sur al norte, es el álbum que mucho más madurez, si lo podemos llamar, en términos de todo el grupo. Esta orquesta tiene una peculiaridad y es que en todas sus producciones los músicos que participan en la grabación, los cantantes como Joel que ha estado desde el primer disco, han sido talento joven de la isla de Puerto Rico y que son los mismos que tocan en la producción, en la grabación discográfica y son la misma orquesta la que va a tocar en la calle. A diferencia de muchos grupos solistas y producciones que a diario compramos o disfrutamos en la música popular, en la salsa, en merengue, en todo. Pero esto es un concepto tipo orquestas institucionales como el Gran Combo, Sonora Ponceña, Willy Rosario, que es de donde sale Julito desde su juventud con estos grandes maestros. Y en esta ocasión yo me meto con él, básicamente como una sociedad, a trabajar y mover esta producción porque le estamos apostando a esta producción. Yo creo que Puerto Rico puede, y el Caribe, porque él mencionó el tema, que comprende merengue dominicano, timba cubana, salsa tradicional nuestra. El salsero va a disfrutar de una producción bien madura, de unas letras bien comerciales, pero obviamente bien románticas, otras son sociocultural o cosas. ¿Qué me puedes decir del tema Culpable Soy Yo? Culpable Soy Yo es un tema que muy pocos hombres se atreverían a cantar, en el cual le pedimos perdón a nuestra compañera por haber terminado esa relación. Pero que pensé que no es por miedo, es por orgullo. No fue porque ella me las pegó con él tampoco, es simplemente estas dos personas que están pasando por una historia donde se rompió la relación y realmente hay que tener mucho valor para decir, mira, realmente el culpable fui yo. Hay algo bien interesante y quiero que me den un dato, ¿cómo ustedes describirían la química que hay entre ustedes? Son muchos hombres trabajando juntos y ¿de qué manera ustedes se integran y se ponen de acuerdo para todas las decisiones, las canciones que van a cantar? Yo creo que, vuelvo a, no porque esté presente, no muchas personas se atreven a hacer esto, de tener una orquesta no enfocada en solistas. Él es el nuevo integrante del sur al norte como cantante, mucha gente piensa que él sustituye a Anthony, no. Yo creo que Julito le ha dado muchas oportunidades a muchos cantantes. Yo lo puedo hablar, tal vez ellos no, con más libertad porque mi trayectoria como técnico, ingeniero de grabación, he visto muchas orquestas. Y como he estado en las cinco producciones, estos varones que hay aquí son los más fieles a Julio desde el disco número uno. Y aunque son nuevos como José Luis y como Liberty, tú los ves que ya ellos se llevan como si esa orquesta llevara 15 años. O sea, y bromeando y haciendo cosas que tú dices, eso lo hacen un grupo que se conoce de muchos años, ¿no? Yo creo que hay una buena química, como le llaman acá, y una buena vibra entre todos ellos. José Luis, ¿cuál ha sido el reto más grande para ti? Es la primera vez que perteneces a una orquesta de esta categoría. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho? Pues mira, se me ha hecho difícil todo porque no es fácil. Tuve que aprenderme las canciones que ya estaban grabadas en los discos anteriores. Soñar en vivo con las canciones que ya tenían, pues también se me hizo un poquito difícil. Pero todo, de verdad, con la ayuda de ellos, ¿sabes? Lo he sabido llevar bien, he sabido salir del problema y aprender de eso y desarrollarme mucho más para que el producto sea muy bueno, ¿verdad? Comparado con lo que ya del Sur al Norte es una orquesta profesional, que buscamos un sonido profesional que a la gente le guste, que lo quiera escuchar, que lo quiera disfrutar. Y pues me tuve que adaptar a eso. Eso fue mi experiencia más difícil, adaptarme a la orquesta en el sentido musical, porque yo soy un pelagato, ¿me entiendes? Yo vengo de las orquestas locales, vengo de lo que es la música local. Y pues encontrar una orquesta profesional que ya son otras cosas, grabaciones, ensayos, estar en la radio es como que ¡guau! Súper brutal. Todo eso, la adaptación al grupo y a la experiencia como tal se me hizo bien difícil, pero aquí estamos. Chicos, tienen una presentación este 14 de marzo. ¿En qué parte van a estar cantando? Vamos a estar ahora en Viera Discos. A partir de las 4 de la tarde va a haber música desde temprano, a la 1 de la tarde en adelante, pero nosotros vamos a estar a partir de las 4. Eso queda aquí en San Dulce. Después de ello estaremos programando cada actividad que tengamos para la presentación del disco, ya sea aquí o fuera, donde tengamos que hacerlo. ¿Dónde está el disco para comprarlo? Además de las tiendas, ¿dónde las personas pueden conseguirlo? Bueno, pueden conseguirlo a través de las plataformas digitales, iTunes, Spotify, de todo. Amazon, ya físicamente se va a estar trabajando. El disco apenas se recogió a hielo, o sea que ahora presentamos hoy el disco a ustedes, para que todo el mundo se entere que ya el disco eventualmente va a estar en las tiendas. Ya esperamos que ya para la próxima semana estén en todas las tiendas donde la gente compra, pero ya está en las plataformas digitales. Nos pueden visitar en nuestra página del sulandnorte.com y un dato que no quiero dejar pasar es que estamos presentando también al nuevo cantante Liberty Rolón. No es la producción, pero sí como recibiéndolo como parte integrante de nuestra orquesta. Estamos muy contentos y esperamos que todos se den cita este próximo sábado a Viera Disco a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, chicos. Gracias por la invitación. Es un placer. Mi nombre es Hidal Mis Pagán para Que Eventos Puerto Rico. Les habla su amigo Julito Alvarado y quiero saludar a mis amigos de queeventos.com. Gracias por estar con nosotros, por su apoyo. Estamos con los muchachos del sulandnorte presentando nuestra nueva producción Somos Salsa. Y búsquenos en Twitter, Facebook, en todas las redes, en nuestra página del sulandnorte.com. Así que búsquenos y disfruten de nuestra música. Somos Salsa.